Buscando la palabra espada en Google, pero si aparece un pez espada, se acaba el vídeo. A ver, claro, tengo entendido que este es el pez que... Espérate tantito, era espada, ¿no? Espada, ya ha puesto pez. Pero bueno, vamos a salir con espada y la cosa es que si vemos un pez que tiene ahí... No sé si es un nariz o si es una espina ahí rara que le ha salido por la evolución. Yo qué sé, vamos a probar. Parece que todo bien hasta ahora. No tenemos aquí nada más que imágenes de Zelda, Demon Slayer, probablemente Genshin Impact. Pero un pez no se ve. Para mí eso no es un pez, es más grande que un pez, amigo. Pareciera ser como un tiburón espada.